Voy Vamos a hacer de... Ahí? Ya, robanlas Hay otro pad Yo, yo, usalo, estoy seguro Hasta luego, carnal Otra, ¿no? Bueno Hay otro más, ¿no? Creo que sí Ahí está Ahí está Devoxión P1 Bien Una herida No, no, no Eh, toma La tiré No, no No, no, trolle Vete, 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 vete Estoy jugando como si tuviera 0 de fin Tengo que chilear, tengo que chilear ¿Te alteraste? Si, me pasé, imbécil Ya, ya, tranqui, tranqui El hace, el hace, confía en cha Ya está ya ¿Ah? Eh? Buena COVID Gracias, Chissi Por el raid, muchas gracias Gracias, Chissi Creo que te salió bien lo de hoy Está bien un poco a todos jugar Pero después, este, me distraje un poco ¿Vale? 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 Si, voy Ahí no Quiero vengarle para verlo ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Eh, ya La control Dos ¿Estás solo? Cuidado ¿Ya? Buena ¿Qué vida? ¡Vale! 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 Por acá me salió el Reboot Si, si Hay una deslizándose ahí Ahí está Ahí está Ahí está En ese build Ajá Sí, sí, sí Se efectiva efectiva la red ¿Qué pasa? 50 ¿Entonces? Sí No hay una deslizando Bien, ya está Sí 120 O, no ¿Tiene la vida? Buenísimo Oh my god Conseguimos, ¿no? Sí, sí, sí T3 Tres más Ahí está, está por acá Qué bueno Sí Dale, mira Vamos Vamos por el ARA acá para irnos a ver más gente Dale Vamos Mira, aquí hay más gente Corre, corre Corre, corre Métale Tenta Se boxeó hasta arriba, ¿no? En su kit Sí Qué bueno Sí, vamos Bueno, uno está afuera Repito el marker Me disparan Me disparan Veintiséis Quinto a uno Dale Vale Oh, me sacó la mierda Uh Eh, 100 a 1 Sí, sí, sí Está salvado Dale, me salgo de acá Tienes chelas Eh, no Me voy a curar ya Un rato Cúrate, curate Sí, sí Sí, sí ¿Qué te hiciste? ¿Te tiró? Sí Tengo un poco Tengo un poquito Ya 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 Mira, hay chaval Bueno, bueno Qué jesura Un rinplezo, ¿sabes? Qué jesura Un par de locos Ja, 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 ja Ya me vio el tipo No está, márcalo Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí Ahí, el rosado, rosado, sí, sí Ahí va Al más que tiro el flir Hmm? Espera un poco, espera Ya estoy, ya estoy Tira el, tira el Si Ahí Deja los dos a ver, aguanta Uno de vida Víctor, no se da uno, el de arriba De vida Mate Te caí Si De uno de vida el otro Voy a matar a este Mate Otro no meto al Fizz Bueno, bueno, bueno Si Mira, y al fondo de campo Mira, uno entró en la zona Ahí Y a mi derecha Hay dos a veros Si Ya, te maté a uno 111 al otro Quiero correrlo Ya Relata este Bueno 3 superman 4 nada 50 Al de abajo 50 Al de abajo En la zona Tampado Asp 1 Cump al ¿Qué haces? Sí ¿Qué es aquí? ¿En arriba? ¡Siga! Dale, vamos. ¡Ropteado! ¡Nice! ¡Aquí! ¡Bueno! ¡Yeah! ¡Una vida! ¡180! Dale. ¡Esperate! El de atrás, 180 después. ¡Vale! ¡Pero estamos hacia allá! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Bate, bate! ¡80! ¡Bate, bate! ¡Eh! ¡Dame el coin! ¡Faltando! Voy a tirar el flare. ¡Lo eleteamos! ¡Mira! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Sí! 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 ¡No podemos hacer! ¡Ahí está grabando el flare. ¡Sigo! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Buen! ¡Nice! ¡No llegamos! ¡No! ¡No llegamos! ¡No! Voy a caer acá atrás para que están ahí adelante Mira, estoy viendo ¿Qué le podemos dar, ah? ¿Más? Ahí está Dale, una, dos, tres T4 voy Sí Lo echamos a este Ahí está Estoy curando Tiene fuego ¿Paraqueado? Siphone, eh? Dale Dale WTF? ¿En ese lugar? Yo no sabía eso Escúrate, escúrate Sí, me ocurrió Tengo 10, ¿quieres? Sí, 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 dale, dale Me ocurrió ¿Tiraste flare tú, no? Sí Dale, estoy recorrando Buenísimo Ese era el último, ¿no? No, hay otro dúo ¿Sí? A ver ¿La ves? No, no lo veo Son las que tienen un rombo Un rombo Diferente Esta de acá 28 Un avión, un avión Dale, dale Puedo curarme ¿Lo pillaste? Eh... No, no, no Ahí los marqué, los rombos, fíjate Dale, dale Tranquil, dale Un saludo Un saludo ¿ Y ahora hay nadie más, ¿no? No hay nadie. Vamos. Voy, voy, voy. Tranqui, tranqui. ¿Tranqueado? 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 Me va a curar, ¿eh? ¿Cuánto haces? ¿Tranqueado, amigo? ¡Mata, mata! No me asusté. ¿Tranqueado? Sí, sí. ¿Lo seguimos? ¿Quieres? ¿Lo seguimos? ¡Sí, vamos! ¿Tranqueado? Están aquí a la izquierda. ¡Abre a la izquierda! ¡Concha tú! ¡Wey! ¿Cómo te fuiste allá? ¿Qué? ¿Por qué había ganado acá? ¡No, man! ¡A través de ti, a través de ti! ¡Sí, estoy! ¡Ah! ¿Te tiraste? ¡Ah, mierda, no! ¡Qué pinche! ¡Bate, bate! ¡Bate! Eh, pasos. East, 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 east. ¡Tírate! Ahí está, ahí hay uno al frente. Ahí, allá, allá. Por ahí está el otro. Voy a tirar. Está afero, para que veas. Eh, ¿80? Vale, el corte del hongo. Tiene el corte de Igna. ¡Jaja! Vienes, vienes, viene, viene! Voy, voy, voy. Ahí, despacito. Ahí otro lo recían, lo recían. 151 Se me dice 30 Cuidado 151 Buena Cuidado 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 No, dale, dale. Dale, dale. Ese es de la isla, no? Si. Cuidado, derecha, derecha. Caracalo, caracalo, caracalo. A la derecha, superior. Ahí abajo, abajo. Bajo. 28? Atrás de ti? Eh, 50 al total. ¿Estás contigo? Bajo, bajo, bajo. Te doy la motilla, si quieres. Para que... Toma, toma, toma. Acá, acá. ¿Tienes freeze? Si, si, estoy bien eso, está eso. 80. ¿Dónde viene? Una vida, la otra. Dale, dale. Me avisas, me avisas. Si, te avisas. La tienes abajo. Te ruido o no? Tengo dos botes, tengo dos botes. Dale, dale. Cuírate nomás, cuírate, cuírate. 預備. ến Assistant. Ta, 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 ta. Tengo bispa tía. Ahí está. ¿Te lo ha quedado? 50 vai. Bueno. Míralo, que rata. Luna. Acai pato. Vamos a jugar pato. Dale, dale. El tipo jugaba, ¿no? Vamos al pato. ¿Dónde está? No, pato. Yo la perdí. Vamos, no, hombre. Oye, oye, oye. Tengo dos. Acá tenemos plantas. Tenemos plantas, luego pato. Espérate. Coby. Coby. No. No, está bien, sigue, 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 sigue. Coby. Coby. Coby, hemos salgado. ¿Se puede subir? ¿Se puede ir así allá? O estoy... Si se puede, si se puede. Apuyan, apuyan, apuyan. Avanza, 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 avanza. No hay nadie, no hay nadie detrás de ti. No hay nadie detrás de ti. Toma boty, toma boty. ¿Te tiro? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Hay gente también, pero qué hace? Me curo nomás, me curo, me curo. Está bien, está bien. Es el puro. Oh, Dios mío. Diablo. Pero... ¿Tienes más B-Kits? ¿O ya no? Está chill. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? Tira, 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 tira. Vamos. Eh, después de... Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Puedes buscarme el tip-tip? Sí, sí, por favor. Cuidado, planta. Cuidado, cuidado. Tira la coin. No, todo. No, esa hueá no. Cuidado. No. Tiene gente arriba. 36, crack. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tengo solamente 280 de madera. ¿De madera? Sí. Sí, sí, acá te... Acá te ve algo. Digo, acá hacemos una play. Vale, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¿Tienes Piedade o no? ¿Tienes Piedade o no? Sí, 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 sí. Ya, ahí está pared, ahí está pared. Sí, sí. Ya, dale. 1, 2, 3. Chin, 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 chin. Estoy low, estoy low. Ah, mira. Toma, toma. Toma, toma. Toma lo de allá. Qué bien. Mira, mira, ¿qué están rotando? Estos son malos. ¿Cuáles? Ah, ya, ya. Hay que matar a estos. Ahí están, la escocera. Ahí, 56. ¿Dónde estabas? Ah, ya, ya. ¿28? Ahí pego 80. Ya, vamos. Uy, ya, ya, ya. ¿28 crack? ¿28 guay? Una bebida de una heal. Uff, una bebida. Te doy el safe home. Nice, nice. Toma, toma. Déjame... Ah, bueno. ¿Toma? ¿Estoy viendo? Sí, todo. Dale. Buena, buena, buena. No, no. Sí, sí, ahorra, ahorra. Ahí ves todo. ¿Cuántos oficienes? Eh, 20. Ya. Mira, este está solo. ¿Lo podemos agarrar? ¿Lo vamos? Espérate, espérate, espérate. Déjame recargar todo. No tengo nada. Nada de bolas. Ya está creativo. ¿Dónde? Toma, toma la medalla si querés. Mira, mira acá. Dale, una, dos, tres. ¿28? Bate, bata. Bueno, bueno. No, no funcionó. Espérate. ¿Te la doy otra vez? No, no, no. Tienes que esperar, eso... Ahí va. Ahí está, ahí está. Mira, acá atrás. Mira. Una de vida. 28, bata. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tú tienes, tú tienes. Fue el de frente, fue el de derecha, fue el de derecha. Sí, sí. Estoy atento. Vamos a subir, vamos a subir. Sí, sí, sí. Acá le podemos subir. Ah, hay gente en Jair. Hay gente en Jair. Mira, mira, mira. South, South, South. Ya bajaron, ya bajaron. Bajaron, bajaron. Tengo Jair. Sigo, estoy subiendo nomás. Ya, ya. Subí, subí, subí. Sí. 28. 80 al otro. Sí, mami. Oh, Fizz. Está pegando. 28, bai, 28, bai. ¿Quieres ir? Sí, sí, sí. Kobe. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila. No te excites. ¿What? Pensé que me hubiera caído el champán. Sí, pero me bajaste. Dame el coin de Doom, por favor. Toma, toma. Nada, chill. 74. Tengo 70 más, nada más. Toma, toma, toma. 70 más, 3. Tp. Ya. Tengo 60 de Max. 28 crack. Uy. Sube, sube, sube. 28 crack. 28 bai. Ahí, el que bajó. 27, ¿verdad? Nice, nice. Mira, mira. Sí, sí, sí. Nice, nice, nice. Uno de aquí, uno de aquí. Maté, maté, maté. Nice. Tengo un Max, 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 Max. ¿Me necesitas? Acá está solo, acá está solo. Dale. Velo, velo. ¿Qué es? Dios, Dios. ¿Dónde están estos tipos? Están acá. Tira ahí, tú. Tira ahí. Tira ahí, venga. Crack. Guay. Dead. La última vez. Está acá atrás, atrás. No te vas acá. Qué mierda. Buena, buena. Uy, para el Manbuga. Buena. Era el Manbuga, creo. No sé, si era. Guay. Buena. Buena. Me das boche, entonces. Puede ser así. Me das boche. ¿Todo la cabeza? Ay, amor. Ya, ya. Tranquila. Ahorita te doy tu medicina. Y tengo la solución para el dolor de cabeza. Besitos. En la frente. En la cara, en el cachete. En la cara, en el cachete. Oh, bien. Yo tengo mi varita mágica. Oh, Dios mío. ¿Disto? Sí, ya tengo, ya tengo. Tengo todo, tengo todo. ¡Eguíte, guíte! Yo tengo una de 10 coneros acá. Auxilio. No. 80, 80, 80, 80, 80. No. 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 Qué asco, qué asco. ¿Tenías de kit algo? No, creo. Ah. Ah, fuck. Ah, ah. Nt, Koi. Intenté. Sí, sí, sí. Ah. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Dale, Koi. Cuídate, cuídate. Igual, igual. ¿Ya acabaste? Ya acabé ya. ¿Godotita? No. No, Godotita. No le tengo que acabar. ¿Ah? ¿Qué? Ay, señor. Alisson, duerme, duerme, duerme. Duerme, duerme. Por favor. Es que me está doliendo en la cabeza. ¿Está doliendo en la cabeza? Ya, chao, ya, chao. Chao, tengo que hacer prioridades. Chao, chao. Cuídense mucho. Buenas noches. Bendiciones a todos. Mira. ¿Ya te vas? Sí, ya me voy. Es tarde ya. No, pero quiero ser bulla. Quiero editar como loca, sí. De verdad, quiero liberarme. Pero mañana voy a aprender ya. Estoy con energía. De verdad la pasé bien chévere hoy. Me he quedado de risa. Más temprano, pues. Más temprano. Me he divertido en el torneo. He hablado huevadas. Así que... ¿Mañana es feriado? Ya pues está bien. ¿Qué haces de mañana? No cachas, Ade. No cachas. No hay nada que hacer. ¿Mañana es feriado? Así hice uno. Entonces no tengo que... Lark play. Ya listo Guti. Voy a hostear. Ya chao. Cuídense. Gracias mods por hoy. Bendiciones a todos. Chao. Gracias hermano por 56 meses. Gracias, gracias. Tírate. Oye que tienes antes de irte. Oye que tienes. Ahí está, ahí está tú. Oye que tienes. Yeah. Gracias Davis por los 100 bits. Puedo enseñar esto. Chao, chao, chao. Cuídense. No se ve creo. Cuídense, cuídense. Te amo. Oye que tienes aquí.